y para terminar este programa estaremos con Verónica Artabeti en la barra y luego en Montoya Beach con Montoya Pinta What will you do when you're lonely No one waiting by your side You've been wrong I've been much too long You know it's just your foolish man Hey, love Well, Verónica, nos encantó nos encantó, ahora la vamos a mostrar al público contanos un poco cada uno tiene como su sensación y su visión de lo que acaba de vivir y de experimentar pero vos como artista que convocás ¿cuál es lo que quisiste proponer? Esta muestra de ahora se llama Alivio Azul Alivio Azul porque estoy con el tono ese yo con los colores y eso como que van mucho con mi vida y por momentos era todo negro, después fue todo verde y ahora estoy con ese azul y el Alivio Azul que digo el agua el aire y el Alivio Azul por eso es así en realidad es una muestra de un dibujo haciéndose una animación de una serie de mis dibujos una animación que se proyecta sobre gazas muy sutiles se va haciendo despacito una línea de uno de los dibujos de mujeres porque los dibujos se llaman idea de mujer y yo ahí, nada, me encanta estar ahí entre la música de mis amigos y mis dibujos que se van haciendo y como que voy investigando sonidos, vibraciones, sin mucho preconcepto ya veré que viene claramente que voy a hacer cuando sepa exactamente pero por ahora estoy como probando y capaz que nunca, hay una amiga que me dice capaz que nunca vas a saber, bueno capaz que no y mi trabajo es este y puede ser que tiene que ver también con un, no sé, no, la sensación que yo tenía con quitarse velos también, normalmente yo voy pasando de uno a otro se sintió, ahí está voy pasando de uno a otro y cada vez se ve menos mi imagen, viste, y hago otro tipo de sonidos y qué sé yo, sí, el de velar, ¿no? el de velar y también como una, hay una cosa circular permanente bueno, la forma sagradísima mía, así, con la que me conecté hace años y me agarré fuerte de ella, es la espiral cada vuelta es lo mismo y es otra cosa, son espiras y, no sé, es una forma perfecta y sagrada sí, sí, y también cada círculo que forma la espiral tiene que ver con... es como uno de los velos, es como... exactamente, está todo concatenado exactamente, desde que encontré el arte me agarré así, viste, con mucha fuerza y, bueno, y va saliendo cosas y estoy muy contenta con lo que va saliendo, la verdad primero me sentí escultora totalmente y trabajé el volumen hay una forma ahí, que es una mujer volumétrica, ¿está? este, que está ahí, el volumen después, empecé con el dibujo, que ya viste los dibujos y después en la escultura, con la espiral, encontré el plano, lo llamo la escultura volumen, la escultura plano, que es hecha con la chapa pero me encantan todos los metales, todos los metales y todas las materias tienen viajes interminables y divinos, ¿viste? entonces yo me estoy frenando ahora para no seguir ningún viaje y que el viaje esté acá adentro porque vos sos tu obra porque ahí está, y yo soy mi obra, exactamente en la performance pasada, no sé qué pavada, dije igual que Luis XIV, que dijo L'Etat se muea es una muy linda manera de terminar esta nota y nos comprometemos con Verónica que no te conté todo porque... esto lo dejamos para que nuestro público después pueda gozarte en el taller, en Neptunia que pasamos, un lugar precioso frente al arroyo los espero los espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa Los esperamos todos los sábados a las 13 horas por Canal 7 de Uruguay Muchas gracias a los artistas que nos acompañan, a la producción Y sobre todo a ustedes, la gente que siempre está ahí Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!